La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Aterrizando, ya estamos en la sexualidad femenina. La psicoanalista de Grupo Cero, Clemence Lunís y Elena Trojillo. Muy buenas, ¿qué tal estamos? ¿Qué le traemos hoy a nuestras queridas oyentes? Me parece que te toca decirlo hoy, con esas ganas que tienes. Te toca decirlo, pero si tú tienes el guión. Sí, bueno, pero tú lo conoces. O es que ese libro que tienes entre las manos tiene que ver con el tema. Sí, por supuesto. Es el, queríamos acercaros un poco a nuestra lectura de las 11.000 vergas de Apollinaire. Es decir, es un... Uy, Apollinaire, hay unos dibujos eróticos. Sí, es un libro erótico. Qué interesante. Sí, muy interesante. Hay que saber que Apollinaire es el poeta del amor, ¿no? Es un maravilloso poeta del amor que ha escrito a Lu y creo que a otra mujer también. Les ha escrito un montón de cartas que él estaba en las... En la guerra, en las trincheras. Y que desde ahí escribía a su amada y escribió unos poemas haciendo comparaciones, contrastes con la guerra y su amor y las bombas y su amor. Bueno, se lo vamos a traer otro día. Pero en este sí, efectivamente. Pero es para enseñar también el contraste, porque ese poeta que puede escribir también del deseo, que cómo va a escribir esas historias que nos da... Muy, muy, muy sugerentes, sexuales, excitadoras, para que luego digan que la gente puede aburrirse de cualquier manera. Bueno, son... Hay que permitirse, excitarse con esas cosas, porque es una escritura muy fuerte. Es una... Son historias muy fuertes de salismo a un nivel de salismo y masoquismo a un nivel muy alto, ¿no? Sí. Sí que... Bueno, no los asustes. En la vida... No, a mí me parece que van a ir a por el libro. Van a ir a por el libro, pero claro, una cosa es un libro, una película y otra cosa es la realidad. Que también uno se tiene que formar como lector. Yo creo que le estás indicando eso y le estás indicando también que el psicoanálisis nos va liberando de la moral, que nos va encerrando en no poder tolerar nada diferente. También le vas indicando esos dos caminos que no es tan fácil cuando les vamos recomendando cosas. Pero que no tienen que tener miedo de las palabras, de los libros, que ningún libro le puede hacer mal. Ese libro, Elena, tiene que ver con... ¿Es un libro amoral o inmoral? Inmoral. Inmoral. Salta la... Pero ¿cuál sería la diferencia? Amoral es que no hay ninguna moral. ¿Y si hay? No entiendo la diferencia. ¿Cómo que hay una moral? Pero que es una moral totalmente que se salta un montón de carreras. Y moral es como si fuera contrario a lo moral establecida. Pero la moral es que no hay ninguna otra moral. Y yo creo que... Que sí atenta contra esos elementos donde se piensa la sexualidad, las pautas, las regulaciones, la normalidad. Bueno, y las relaciones y todo. Claro, y aquí justamente son situaciones que se van presentando y que se van aprovechando sin ningún tipo de límite, entendiendo como esa normalidad. Pero seguro que hay unas reglas que tampoco son transgredidas. También es una crítica social. Porque el héroe, el más sádico de todos, vamos a decir, de la historia, es un tipo que tiene cierto poder. Y entonces que se puede por el poder que tiene, ¿no? Que es una crítica social, es decir, que se permite atrocidades verdaderas. Es que es muy interesante ese libro porque ese libro presenta una clara crítica social. Sí, lo acabo de decir, Elena. Claro. Sí, pero parecía otra cosa. Sí, por el poder que uno para... Porque a veces uno dice, ¿y por qué quieren el poder tanto? Y porque van a poder expresar un montón de perversidades que tienen, ¿no? Claro, pero ahí nos equivocamos porque podríamos llegar a ambicionar el poder que tienen los otros. Pero entendiendo que la sexualidad que tienen los poderosos es perversa. Y lo que viene a plantear la salud del psicoanálisis y la poesía es que la salud más abierta no es perversa, es múltiple, es diferente, es nueva cada vez. Y puede ser en la creación, puede ser en la sexualidad, puede ser en la sublimación mediante otras muchas formas. Cosas que los poderosos no pueden por la perversidad en la que están sumidos. Por esa degeneración. Porque ahí sí podríamos hablar más de amoral. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno no puede hacer y que otras hace. Pero es como ellos cambian la ley siempre a su favor. Sí. Bueno, voy a leer un párrafo del libro. Agárrense, agárrense. No, es el principio del libro. No, todavía no me atrevo a ir más allá. Agárrense, agárrense. Significan más vivos, más bruscos. El príncipe se apretujaba contra mira que jadeaba estrechando las nalgas. El príncipe la mordió en el hombro y la mantuvo así. Ella gritaba. Ay, qué bueno, sigue, sigue, más fuerte, más fuerte. Toma, toma. Cógelo todo. Dame tu leche. Dámela toda. Toma, toma, toma. Esto puede ser como una sugerencia para que las mujeres nos formemos un poco en el campo de la sexualidad Porque actualmente la mayoría de las mujeres se está formando con las 50 sombras de Grey Y la educación sexual que este sistema nos permite dentro de esa ideología de consumo Pero para aprender verdaderamente qué es la sexualidad y ahí poder permitirse cada uno lo que pueda En realidad uno tiene que leer y tiene que liberarse de su neurosis, de su ensalzamiento al ideal sexual infantil En ese libro o película la chica es un objeto Él tiene sus fantasías y está buscando a una chica que va a aceptar vivir sus fantasías Que después son bastante pobres, sus fantasías son repetitivas, son siempre las mismas Es poco creativo el chico, pero usa a la mujer y entonces ella parece que goza con ese... Perdón doctora del amor Hay personas que en la consulta afirman que no tienen fantasías, que no saben cómo calentarse Qué consejo le podemos dar si estás hablando de ese campo de una fantasía empobrecida Como incluye mucha de la literatura comercial o las películas esas comerciales Donde se venden como una liberación que no es tal Cómo podemos ayudarle a las personas, hombres y mujeres que nos escuchan A dejarse llevar, a fantasear, cómo se pueden abrir ese juego Más allá de esos límites que les marca el consumismo Bueno, hay algunas películas bastante mejor que las sombras estas Por ejemplo la película de Henri and June Que es una hermosa... Henri and June Henri and June Una película americana que retrata la relación de Ana Isnin con Henri Miller Y que está en un París de la Belle Époque de los años 20 Que es lindísima, que es muy poética, que recomendamos Es una película erótica con una belleza, un erotismo muy bello Bastante excitante la película Hay muchas películas que aportan un erotismo poético Pero también son como educativas Porque te van sacando de esos modelos De Disney, de La princesa y el príncipe Y de Osinora, el príncipe gay, los príncipes gays Y no sé qué, todo hecho, todo hecho También, claro, que son educativas para el que quiera aprender Después uno hay que poder dejarse tocar por otra forma de pensar Bueno, pero que uno va a decir, no, no me interesa Como si fuera fácil dejarse tocar Por supuesto que no es fácil Por eso que no es fácil aprender ¿Y cómo hacemos? ¿Qué caminos? Bueno, es el diván Ya lo hemos hablado muchas veces Es el diván Es como la fórmula para poder Es el lugar para poder aprender ¿Eso dónde está? ¿El armario de la casa? No, está en tu consulta, Elena, por ejemplo ¿Tu número de teléfono cuál es? Mi número es el 915596436 915596436 Y no es un teléfono caliente Es el teléfono de una psicoanalista Y tenemos la dirección mail, por supuesto Que también nos pueden escribir Lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com Lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com Entonces, las fantasías Está bien ir a tomar las fantasías de los demás Están los libros, están los... No, hoy hemos traído las 11.000 vergas Ahí nos puede leer otro fragmento Doctora del Amor Sí, son muy fuertes Bueno, le digo Doctora del Amor Pero para tomárnoslo a broma En el sentido que Que de alguna manera Hay que estar abierto a aprender También de las relaciones y las vivencias De los otros, pero sobre todo La lectura y el estudio científico También te permiten ampliar El imaginario que uno tiene Por la educación recibida Y ampliarlo, pues eso Irnos acercando a la construcción De otra visión sobre la realidad Que son las que nos aportan Las ciencias en este campo Las ciencias del psicoanálisis Las ciencias de las relaciones humanas Bueno, empiezo a leer Empiezo a leer ¿Qué dice? En ese momento Ella vio el espectáculo Que formaban Chalupa Enculando a Culculina Que a su vez Pegaba a Moni Que ya estaba Todo ensangrentado La escena La excitó La gruesa polla De Cornabue Quería abatirse Contra su trasero Pero apuntaba mal Y chocaba A derecha e izquierda O un poco más arriba O un poco más abajo Cuando terminó Por encontrar el agujero Puso sus manos En los riñones Tersos y rellenos De Alexina Y la atrajo Hacia sí Con todas sus fuerzas El dolor Que la causó Aquella enorme polla Que le desgarraba El culo La habría hecho Gritar de dolor Si no hubiera Estado tan excitada Por lo que acababa De ocurrir Claro Mezcla Dolor y excitación Mezcla Digo que es una Práctica sexual Un poco Especial No tenemos Por qué Son personas Degeneradas Sí hay algunas Partes Totalmente Totalmente No es A mí Siempre me sorprende Que una persona Haya podido Escribir eso Pero Si yo me cito Escuchando eso Soy una degenerada Como el escritor No No Porque Hasta que no No Porque te permites Esas fantasías En todo caso Que después La moral Pero Dice ¿Cómo? Pero esa doctora Que dice Que se excita Con asunción Me he puesto Como ejemplo Como ejemplo Pero claro A mí no me pasa Yo no me cito Porque es como Cuando el neurótico Confunde Lo que hace En la realidad Con lo que fantasea Hay gente Que solamente Por haber fantaseado Tener ganas O desear a otra persona Que no sea su pareja Ella siente Que es infiel Porque confunde La fantasía Con la realidad La fantasía Tiene total Tendría que tener Total libertad Uno puede fantasear Bueno Si fantasea Todo el tiempo Que quiere matar a alguien Tiene que ir al diván ¿Usted tiene alguna canción De la libertad? Sí ¿Cuál quieres? Recomiéndanos alguna El amor existe Y la libertad Del amor existe Y la libertad Está en YouTube En Internet En varias versiones Y la vamos a poner En el programa Para despedirnos Hasta mañana Adiós Hasta luego Fui un hombre Amante de la libertad De los venturosos Su rostro se evaporó Lentamente entre los ojos De la muerte 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 Gritos desesperados Saliendo a por botones Llamándola por la muerte Llamándola por última vez Llamándola por la muerte Y volando Y volando Había un reino Más allá del cielo Llamándola por la muerte Llamándola por la muerte De la muerte Llamándola por la muerte Llamándola por la muerte Llamándola por la muerte Llamándola por la muerte De 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 la muerte Todo lo que No existe Silencio Era lo único Que pedían Gritar fue el único deseo Gritando enmudeciendo Para no morir Recordando todo Olvidando todo Para no morir Levantando Agachando la cabeza Para no morir Para no morir Quise volar Como los pájaros Unir como las bestias Quise ser Dios Y me moría de hambre Con los hambrientos Quise ser millones Y lloraba con los desesperados Porque llorar es un recuerdo Del hombre Inolvidable La alegría La alegría Me caló los huesos Cuando le opuse Mi primer verso A la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar A mi pesar La vida continúa La vida continúa Después de la catástrofe Después de la catástrofe Escribo versos Si hago el amor Porque el amor También hace la guerra Creciendo contra todo Misionando todo Lo que pronunció Me fui poniendo A las brujillas electrónicas Motores súper rasónicas Motores súper rasónicos A mi canto 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 Y creciendo Hice versos Y mis versos Creciendo Fueron mi vida A mi canto Y creciendo Hice versos Y mis versos Creciendo Fueron mi vida A mi canto Mi vida Mi vida Mi vida, mi vida Todos desean saber Te esperamos de martes a sábado A la 1 y 40 de la madrugada En la sintonía de Radio Tentación A la 1 y 40 de la madrugada